muy buenas a todos como están saliendo un video hoy día les venia a enseñar esto la botella indestructible pero esta no es sino que es esta la botella indestructible yo voy a tomar agua es como helado agua ni se puede tomar agua porque eso es la botella indestructible osea si yo por ejemplo a esta y hago asi pues mira que es asi que es esto asi ya esta ya esta por lo tanto que que esta mira osea tal cual tal cual tal cual mira vieron vieron no miento no miento lo juro no miento osea esto esto es la botella indestructible antes de empezar por poner el video pues mañana voy a subir un video enseñando mi nuevo juguetito que es un juguetito de jurassic world obviamente ya me compro cosas de esta porque tengo 10 años los zapatos de empezar rompiendo la botella vamos con el vídeo esperen que todo siempre es el mal joder no no puedo hacer algo épico en mi vida y darle aquí vale ahora sí por fin vamos a probar con mis dos katanas de Deadpool vamos se rompe si la consigo romper me mato loco 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 miren mientras fue algo pero bueno bueno pues no se rompe creo que lo voy a dejar acá pues espero que les haya gustado mucho este vídeo si es muy corto pues mañana les pideré disculpas pero muchas disculpas por porque esto ha sido muy corto pero espero que les haya gustado mucho este vídeo comparte este vídeo con todos los sueños y hasta el siguiente vídeo un saludo y adiós uuuu un saludo